En horas de la mañana de este miércoles se registró un fatal accidente involucrando a dos estudiantes de primer año de técnico en administración y operación portuaria del Megatec en la Unión, que cayeron desde la tercera planta del edificio de este Instituto de Educación Superior. Como las nueve horas fue el incidente, y se supone, todavía estamos en la inspección, se está realizando la inspección, ahí llegó un muchacho a saludar, digamos al otro, y estaban arrimados a un barrote que está allí, una baranda, y donde se acercó el otro a darle el abrazo se le dieron para abajo. Esa es la versión de algunos testigos que estaban en el lugar, que fue un saludo, y como se recostaron los dos en el barrote, se vinieron a caer hasta abajo. La persona, la persona lesionada, está en el hospital del seguro allá en San Miguel, y responde a Julio César Medina. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, se habría tratado de un accidente como a eso de las 9 de la mañana durante un receso de clases, cuando los estudiantes se saludaron y se apoyaron en la baranda que se desprendió, ocasionando la caída de Brian Arias López, de 20 años, quien perdió la vida en el instante, mientras que Julio César Medina, de 21 años, resultó con fracturas graves y fue trasladado a un centro hospitalario. Hasta el momento, las autoridades del centro educativo no han dado declaraciones sobre este incidente que marcó la vida de una familia unionense. Gracias por ver el video.